no había nada vamos, vamos, vamos ya todo el mundo con la mano arriba vamos, vamos si sale por un hermanito sobre la cara yo daré si vuelvo y me caigo porque no vamos a pasar porque ya si sale por un hermanito sobre la cara yo daré si vuelvo y me caigo háganme eso de nuevo, eso de nuevo vamos, vamos de nuevo ahí yo sé que tu pai no te quiere conmigo porque escucho que yo soy ganguero pero te prometo que si te quedas te voy a regalar el mundo entero y bebecita tú entiendes lo que digo tú estás muerto si eres un DDP los de siete estamos en todos lados hijo de duarte juré hasta la muerte aquí va a morirse el que salga virao dime que los siete con mi tribu arriba los machetes